La reta se quiso copiar de Javier Milei, salió a caminar por la calle para hacerse el que lo quiere a la gente y lo resacaron a puteadas. Vamos a ver este video de la reta que es imperdible. Y obvio, ¿qué esperaban? La gente no los quiere a los políticos. Y esto no es solamente contra la reta, sino que es contra todo. Bueno, lo vimos a Berni hace un tiempo, como lo cagaban a trompadas en medio de la calle. Esta es la diferencia que hay entre Javier Milei y el resto. Vamos a ver, para ponerle alguno de miles de ejemplos, lo que fue Javier Milei en Ushuaia, cuando estuvo hace unas semanas. ¡Nibertad! 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 Y no se pueden perder, por supuesto, toda la cobertura desde mañana que vamos a estar con Javier Milei en La Rioja. Por eso hoy, viernes 22 horas, no va a haber programa. Les aviso a los que siempre están pendientes de Breakpoint en vivo. Ya estaré, cuando estén viendo esto, ya estaré saliendo para La Rioja. Así que no vamos a tener programa, pero tendremos toda la cobertura mañana de Milei en La Rioja. Así que no se lo pueden perder. Y como les decía, los políticos no pueden caminar por la calle. Esa es la gran diferencia que tienen hoy en día con Javier Milei, que cada vez que sale, como veíamos ahí, de la última caminata que estuvimos cubriendo en Ushuaia, como vemos en todas las caminatas que hace por todas las provincias, por todas las ciudades, Milei es un fenómeno en todo el país. Para los que decían que no, porque es un fenómeno barrial, que no pasa, que no pasa y no conoce a nadie. A Milei lo conoce en todos lados del país y en todos los lugares del país es ovacionado, es querido, es admirado por la gente que va y lo saluda a donde sea que se presente. Y por el otro lado, bueno, lo teníamos a Larreta, que para salir y hacer un video en la calle tiene que contratar extras, tiene que contratar dobles como hacía en el Mundial. ¿Se acuerdan los festejos? Todos rodeados por un ejército de dobles. Si no, no hay forma de que Larreta salga a la calle a caminar y la gente no lo recaje a puteadas. Es lógico, un tipo que encerró a la totalidad de los porteños, menos a, por supuesto, los esenciales. ¿Qué esperaban? Un tipo que vive subiendo un puesto. Un tipo que vive diciendo que no, que Buenos Aires es la ciudad más segura del mundo y te roban en cada esquina. En cualquier lugar de la ciudad te afanan y te pegan un tiro por dos mangos. ¿Qué esperaban que el señor Larreta, qué esperaba su equipo, qué iba a suceder cuando saliera a la calle a hacerse el que no, miren cómo me quiere la gente, miren cómo me saluda? Lo recagaron a puteadas. Casi lo saqué. Agradezca que no terminó como Bernie Larreta. Esto es lo que no te van a contar los medios que lo tienen completamente blindado, que lo tienen en una cajita de cristal al señor Horacio Rodríguez Larreta. Pero acá en Breakpoint, por supuesto, no iba a faltar la cobertura de este acontecimiento que aparte nos divierte muchísimo. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal. Somos cada vez más personas defendiendo las ideas de la libertad. Por supuesto, dejá tu me gusta y compartilo con tus amigos. Iba a decir amigos también larretistas, pero no existe gente larretista que no trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Móstráselo a quien quieras para que veas que ni Larreta ni ningún otro político es querido en la calle. El único que puede salir y caminar con tranquilidad es Javier Milei. Y no te pierdas, por supuesto, todos los lunes, miércoles y viernes desde las 22 horas, salvo hoy porque voy a estar viajando hacia La Rioja. Vamos a ver si mañana hacemos alguna transmisión especial. Todos los programas de Breakpoint en vivo.